Te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo es mi Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Dios, Aleluya. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo es mi Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Tú eres santo, santo es mi Señor. Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene, gloria es mi Señor. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene, Cristo es mi Señor. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Gloria es mi Señor. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Cristo viene. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Dice que siempre le he dicho que la iglesia pentecostal es ruidosa. Si usted se gozó ayer y hoy viene, no viene echando ni humo, usted no es pentecostal. Usted es solo emocionista. Pero el pentecostal, el espiritual, se goza en poco, bastante, en un estado de Gantres, se goza porque es espiritual. Y a su nombre. Y no le da miedo, pero si a usted le da miedo, pararse ahí, es porque hay algo todavía que hay que romper. ¿Sigue el tiempo, hermanos? No hay nadie. Gratitudes. Agarra el tiempo porque el menos predicar, ya le dije, para eso hay otro tiempo. Lectura, canto, testimonios breves. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Cristo. A su nombre. Como dijo mi pastor, aleluya. El pentecostés tiene que ser ruidoso. El pentecostés, aleluya, no está quieto. Tenemos que darle la gloria, la honra al Señor a todo momento, aleluya. Que la alabanza, aleluya, esté en su boca a todo momento. Cristo. Que no sea el predicador que diga, amén, gloria a Dios, que tú ya tengas, aleluya. Un gloria a Dios, un aleluya. Y que puedas levantar las manos a darle la gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Quiero cantar una alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Cristo vivo. Gloria a Dios. Músicos. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el poder del Espíritu Santo. Yo siento el poder del Espíritu Santo. Yo siento el poder del Espíritu Santo. Pero dale a la libertad. 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 La libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Y aquí, y así, y así se alaba a Dios. Y así, y así, y así se alaba a Dios. Y así, y así, y así se alaba a Dios. Y así, y así, y así se alaba a Dios. con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Y así se alaba Dios, y así, y así, y así se alaba Dios. Y así, y así, y así se alaba Dios. Ángeles y querubines se pasean por aquí. Dale la libertad, pero dale la libertad, pero dale la libertad, pero dale la libertad. El diablo pensó robarme la bendición, pero se equivocó, pero se equivocó, pero se equivocó. Pero se equivocó, pero se equivocó, porque yo ando con el rey. El rey de reyes y señor de señores. Pero dale a libertad, pero dale a libertad, pero dale a libertad. Y así, y así, y así se alaba a Dios. Fuego penecostel, fuego penecostel. Fuego penecostel de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Fuego penecostel, fuego penecostel, fuego penecostel de la cabeza a los pies. Por causa de la unción, el yugo se pudrió. Por causa de la unción, el yugo se pudrió. Por causa de la unción, el yugo se pudrió. Y así, y así se alaba a Dios. Y así, y así se alaba a Dios. Aleluya, Señor. Aleluya. 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 Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Solamente tú eres grande, solamente tú eres digno, Señor. Sí, Señor. Mi alma te alaba, yo siento. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Poderoso de Israel. Gracias. Aleluya. El Señor quiere hacer algo en su vida el día de hoy. Amén. El Señor quiere hacer algo especial el día de hoy en su vida. No nomás porque sea un viernes más, una vigilia más. Pero si tú abres tu corazón, aleluya, a Dios, Dios va a hacer algo grande en tu vida. Si tú le crees al Señor, aleluya, el Señor está dispuesto, aleluya, a bendecirte, a derramar, aleluya, de su bendición. Pero dale la libertad solamente. Dale la oportunidad y dale la libertad al Señor, aleluya, que haga algo en tu vida el día de hoy. Y no te salgas, amada iglesia, como entraste, que el día de hoy, amada iglesia, aleluya, pueda salir diferente, renovado, restaurado, aleluya. Oh, Señor, que yo te siento, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Síguese gozando, amada iglesia. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y al pueblo. Y a su pueblo. Gloria. Sí, es cierto, no hay que darle libertad a Dios en todo momento, a cada rato. No, pero oye bien, hermano, procura no moverse mucho porque distorsiona un culto. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Por qué le digo esto? Porque a mí me lo recomiendan siempre los pastores en todas las iglesias. Aleluya. Los músicos cuando dejan de tocar a sentarse, a prepararse mientras llega el que va a cantar. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Dígale que tiene la palabra. Sorríense que yo le amo. Todo va en un orden espiritual, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Sigue el tiempo, mis hermanos? No se enojen. Sorríense que yo le amo. Aquí es cuestión de obediencia. Amén. Gloria a Cristo. Amén. ¿No hay nadie más? Sí, ¿cómo no? Pues corriendo porque esto va en caliente, hermano. Cristo viene y si no, nos quedamos, ¿verdad? Amén. Como dijo el cantante, pero dale. Dios te bendiga, hermano. Uy, yo creo que esto va. Creo que sí. ¿Quién vive? Sí. Estamos contentos, ¿verdad? Sí. Estamos en la casa del Señor. Amén. Me da gusto porque yo estoy agradecido con el Señor, hermano, porque me ha dado fuerza para trabajar y me ha dado fuerza para venirme a la casa de Dios. Ven, ven, ven. Y, pues, este, este, estoy agradecido porque mis hijos están bien, mi esposa está bien. No pudo venir, pues, por razones personales, ¿verdad? Pero, pero, este, le doy gracias a Dios porque está bien y le doy gracias a Dios también porque, por fe, mi hija está bien y no ha sabido nada de ella. Y mi familia, por fe, está bien y me gozo de ver a cada uno de ustedes. Veo caras nuevas ahora. Pero, bienvenidos a la casa del Señor, cada uno. Bienvenido, hermano, bienvenido. No le hace que soy, yo siempre vengo de vez en cuando, ¿verdad? Pero, lo importante es que veo caras nuevas. Para mí son nuevas. Sí. Pero, me gozo de verlos. Vamos a cantar a las cien ovejas. No soy cantante, solamente para la honra y gloria del Señor. Amén. Para mí. Eran cien ovejas, eran cien ovejas que había en el rebaño. Eran cien ovejas que a mante cuido. Pero en la tarde a contarlas todas le faltaba una, le faltaba una. y te lloró las noventa y nueve dejó de la fresco y por la montaña a buscar la juez la encontró el cimiento temblando de frío duró sus heridas la tomó en su plazo al medir la volvió esta misma historia vuelve a repetirse hay muchas ovejas que se empujan con el amarrota van por los collados temblando de frío vagando en el mundo sin Dios y sin fe las noventa y nueve dejó en el capricho y por la montaña a buscar la fe la encontró el cimiento temblando de frío duró sus heridas la tomó en su plazo al medir la volvió duró sus heridas la tomó en su plazo al medir la volvió aleluya aleluya tú satanás bien lo sabes tú satanás bien lo sabes que en las buenas o en las malas voy a servirme a Dios razón le llevo conmigo Dios mío Dios mío es testigo te lo digo con valor Cristo nunca pudiera más con Cristo todo lo puedo por eso a Cristo le voy nunca a mí de distancia Él no conoce derrota por eso a Cristo le voy nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo siempre un Cristo vivo puede más que un diablo pobre diablo muerto allá en el calvario en aquella tumba demostró que en nuestro punto desde Dios y Cristo demostró su todo Sigue adelante sigue que no te importe nada no olvides a que irá porque los demás no te van a ayudar a sentarse en la silla criticando a todos es fácil de hacerlo pero es raro el momento es que encuentres a alguien que te da consuelo es más fácil de hallar en la silla en la silla en la boca del hombre porque hay hombres cuyas palabras son como un golpe de espada aunque el diablo no le guste voy a servirle a Cristo aunque todo me desprecie con él siempre voy a estar porque en Cristo me han ofrecido una vida más hermosa que caiga en el cielo y yo voy a morar aleluya gloria a Dios con la honra y gloria del Señor hermano gloria a Dios aleluya quizás a los oídos de ustedes el hermano está cantando mal pero a los oídos de Dios no importa porque a veces algunos nos faltamos porque puedo predicar puedo cantar puedo tocar aquí nadie es más que nadie todo lo que hace lo hace para Dios y se lo haga bonito o feo pero lo es para Dios sigue el tiempo hermanos hermanos madre María ustedes que siempre traen gozo jubileo gozo hermanos nosotros los pentecostales como somos alegres yo les bendiga hermanos yo le doy gracias a Dios por la vida porque me ha guardado en el hueco de su mano me ha guardado de accidentes me ha guardado de enfermedades no conocidas y me cubre con su poderosa sangre aleluya le doy gracias por la bola de hijos que me prestó no ve ni uno verdad pero bendiga la tribu tengo una tribu muy grande hermanos son seis ya se multiplicaron todos aleluya amén gloria a Dios algún día el Señor los va a alcanzar hermanos pero tengo uno que ya está a pie de la lucha ya estamos los dos orando por la familia hermanos gloria a Dios yo quiero leer una parte de la escritura en Proverbios 24 16 aleluya gloria a Dios aleluya bendito Dios gloria a Dios dice así la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse mas los impíos caerán en el mal cuando cayere tu enemigo no te regocijes y cuando tropezare no te alegres en tu corazón no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo no te entremetas con los malignos ni tengas envidia de los impíos porque para el malo no habrá buen fin la lámpara de los impíos será apagada teme a Jehová hijo mío y al Rey no te entremetas con los veleidosos porque su quebrantamiento vendrá de repente y el quebrantamiento de ambos quien lo comprende amén 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 bendito Dios le damos gracias a Dios por por todas sus misericordias hermano yo en lo personal le doy gracias a Dios porque por su pura misericordia estoy de pie hermanos no sé usted verdad pero yo le doy gracias a Dios por eso quiero cantar un canto que bueno es el maestro